Amigos de La Lata, bienvenidos, tenemos algo que ustedes nos pidieron, se los prometí y ya, aquí está el tag del bebé Y hoy tenemos de invitados a dos personas que conocí hace poquito, una ya la conocen De hecho, se convirtió en uno de los videos más vistos de todo el canal, de toda La Lata Mi esposa hermosa, se llama Dan, ¿cómo está? Y tenemos al más pequeño de la familia de Manem, al más pequeño de esta familia, que es Dan ¡Bravo! ¡Se vengan! ¡Bravo! 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 Al príncipe menor de esta familia, que ha llegado a nuestra vida hace algunos meses Y que estamos muy contentos, ha sido un camino interesante, lindo, bonito Bien bonito, ¿verdad? Y ya quiere hablar Como ya es tradición, todos hacemos el canal, todos hacemos el video Entonces yo les pregunto a la gente, tag del bebé, ¿qué es lo que quieren que contestemos? ¿Qué es lo que quieren que les digamos acerca de esta segunda experiencia como papás? Pero está bien padre, justo te estaba preguntando, ¿quién hace las preguntas? ¿Tú las hiciste? No, la gente, qué padre La gente, sí Como ustedes saben tenemos otro pequeño de 6 años, que se llama Luca Este es el buen Dan, y cada chamaco es un reto, ¿no? Es otra aventura ¿Estás lista mi amor? ¿Te parece al whatever? Ya ves, por llevarte de tu canal Ya cambiele, ya cambiele Sí, ya No se parece tanto este, este tiene más como de Dana que mío ¿Tú qué opinas? ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? ¿Cuántos meses tiene Dan? Nueve ¿Alguna vez te ha dado algún susto, ya sabes, algún accidente o algo así? A mí me da muchos sustos todo el tiempo, porque cuando está comiendo manzana, o cuando está comiendo algo, pues se le muerde los pedacitos y se le aturan de repente y sí, pues... Pero es que es súper comelón, y todo, obviamente, todo quiere probar, o sea, ve que estamos comiendo algo y lo quiere, obviamente, somos Kimo Xavi, sobre todo Dana, es una mamá muy responsable en el sentido de la comida, y entonces tratamos de que esté siempre como cuidado en ese sentido y le damos alguna cosa para entretenerse, pero siempre... Ya tiene dos dientitos, aquí ¡Eeeh! 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 ¡Se le ven los dientitos! 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 Tiene dos dientitos que ya son suficientes para darle un pedacito, darle una mordida, y ahí le están paseando, y de repente, Dana tiene que... Entrar en acción Hacerle la extracción, para que no se la toren en la garganta ¿Lo disfrazarás de algún personaje de películas? ¿Cuál sería? Pues apenas nosot, le pusimos uno que le compraste de Stitch, ¿verdad? ¡Ah, claro! O sea, ya se puso su primer disfraz de Stitch Pues el de los disfraces es Alex, ¿no? Creo que compré un... ¿Te acuerdas que compré unos disfraces de Los Increíbles y todavía no nos los hemos puesto? ¿Por qué no? Deberíamos aprovechar, ¿no? Es que a Luca no le gusta disfrazarse Pero este lo podemos obligar todavía, tú sabes lo que está pasando Dan fue planeado, fue planeadísimo En el sentido de que... Que lo pensamos mucho, ¿no? O sea, como que sí teníamos muchas ganas de tener dos Como que lo platicamos mucho tiempo, ¿no? Fue ahora o nunca, porque Luca ya tenía 5 años Entonces sí lo queríamos mucho Ya desde el momento en que una mamá guarda las cosas del otro chiquito Por si acaso, es que ya hay como mucha ilusión y de que venga otro bebé ¿Qué tan bien portado es Dan? Ya lo están viendo, que tiene unos minutos como de tranquilidad Y después está con su juego favorito Que es que nosotros, como si fuéramos un perrito Nos avienta cosas y nosotros se lo llevamos Ya se lo dimos otra vez, aquí tienes Dan Y lo que sigue es que lo va a arrojar en este momento Pues para que siga esta dinámica, ¿no? Yo voy a salir en su defensa, Dan es súper bien portado Yo creo que es súper bien portado, lo podemos llevar a cualquier lado, se porta bien Como cualquier niño sin quieto La dormida es la que nos, o la que me cuesta mucho trabajo Porque Dan se despierta muchas, muchas, muchas veces en la noche Muchísimas, tiene el sueño muy ligerito Lo malo que sacó mi sueño, entonces pasa la mosca y nos despertamos Todo nos despierta, todo Y él las hace y todo lo despierta ¿Eso es bien portado? Esto necesita un manazo Ándale, ¿cuál es la diferencia de ser papá por primera vez y ahora con Dan? Yo creo que es diferente, en mi caso, tener a Dan me ha ayudado mucho para no ser tan preocupona Con el primero, con Luca, que pobrecito, no lo dejaban respirar Ya es muy tarde, ponte el suéter Todo es ahora más relajado con Luca, creo que a Luca lo ha relajado muchísimo Que haya tenido un hermanito Y con él, pues ya no me preocupo tanto, porque ahora Dan de repente se me resbala Y ya no es como de... Todo es más relajado Ahora, la parte de mala, pues sí estoy, las desveladas están cañonas Eso sí me cansa brutal, brutal ¿Qué consistencia y o color tuvo su primer caca? ¡Ay! Te iba a decir eso Tiene la caca Ay, pues no me acuerdo Pues como todos, ¿cómo se llama la primer popó del bebé? Hay un término médico para mostrar, para llamar a la primera popó del bebé Todos son iguales, porque obviamente lo que están haciendo de popó es todavía lo que le entró a través del cordón ombilical Es una popó negra, parece como chocolate derretido Digamos, la podemos describir así Pregunta obligada de una mamá, ¿quién lo atiende por las noches? Obviamente yo me tomo así unas desveladas brutales y dan a duerme todo La verdad es que Alex tiene un sueño envidiable Envidiable El señorito duerme, de verdad, como si no fuera a volver a despertar jamás Está muy cañón el sueño de Alex Pero, pero, siempre que soy solicitado, no importa cómo me levante, en qué calidad de zombi, estoy ahí al pie del cañón Bueno, esa es otra cosa, Alex se espanta cuando le pido a Leo, primero parece que algo malo está pasando, salta, salta muy feo y después ya me ayuda O sea, siempre digamos que tienes la disposición de ayudar, pero la verdad es que duerme tan profundo y tan tan profundo que me da cosa despertarlo, rara vez lo despierto Rara vez te despierto O sea, sí se rifaba mucho más Dana, obviamente O sea, un 99.9% Tampoco, eh, tampoco ¿Cómo manejaron con Luca el tema de que iba a llegar un nuevo bebé a la casa? Como que fue como muy paulatino, ¿no? Empezamos a platicarle, ah, de los bebés y de los hermanitos No, lo grabamos, está en video ¿Sí? Sí, claro, está en video Vamos a verlo Adivina quién te lo manda ¿Quién? Te lo manda alguien muy especial ¿Quién? Alguien que va a hacer que nuestra familia crezca ¿Cuántos somos ahorita? 3 Y adivina cuánto vamos a hacer ahora Con el papá de mi mamá Adivina ¿Quién? 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 No, porque no Adivina qué Somos ahorita 3, pero vamos a hacer 4 Porque adivina qué ¿Qué? ¿Vas a tener un hermanito? Sí Te lo mandó tu hermanito, bebé Que todavía no conoces, pero adivina qué ¿Qué? Ya está aquí, mira Ya está aquí en la pancita de mamá A ver ¿Ya? Ya está aquí Ya está aquí A ver, está aquí Aquí te esperamos Lo padre de esto, y más adelante está la pregunta Que cómo se llevan Pues lo padre de esto, como lo vieron Bueno, o sea, es súper encimoso Si tenemos un problema Es ese, ¿no? Que juegan muchísimo los dos Y que es como muy encimoso Luca con Dan Y de repente entre los dos se alimentan el relajo Entonces, en términos generales, creo que está muy padre Digo, hasta ahora, la relación entre los hermanos que tienen, ¿no? Como que los dos se reconocen de alguna forma Se llevan muy bien No Yo diría que se llevan muy bien, pero cada vez Obviamente el vínculo va creciendo y se llevan mejor Porque este bebé lo ve y se le iluminan los ojos Luca se le avienta encima, le da vueltas O sea, cosas que no haríamos nosotros con él Luca las hace Siempre estamos con ellos, así que no corre ningún peligro ¿Dan te ha visto con máscara de escorpión dorado? También hay una fotografía de la primera vez que este chiquito vio al personaje que hace el papá Así súper bonita Top 3 de los valores más importantes para inculcar a su bebé Respeto Lo principal es el respeto Creo que con ese funciona muy bien cualquier familia La honestidad Siempre lo que le decimos, por ejemplo, a Luca que ya está más grande Mientras me digan la verdad, no me voy a enojar contigo Y lo ha entendido muy bien y nos ha tenido mucha confianza hasta ahora Algo que lo practicamos mucho, mucho, mucho Es el agradecimiento Estamos muy acostumbrados a agradecer Yo con los niños todos los días, en las mañanas, con Luca Agradecemos todo el tiempo En las noches agradecemos todo el tiempo Estamos muy acostumbrados a agradecer todo lo que tenemos Desde lo más básico hasta cualquier otra cosa que podamos tener extra De verdad que la agradecemos y la valoramos muchísimo ¿Y qué opinas de que tu hijo es suicida? Ya está acostumbrado también a que lo salve, entonces no hay tanto problema Todavía es manejable Ven acá su hija ¿Qué consejo podrían darle a papás primerizos? Consejos para papás primerizos Pues es que podríamos decir, no se andan por cupones, pero creo que eso es parte de, ¿no? Y creo que debe haber siempre un complemento, ¿no? Lo que hemos platicado muchas veces O sea, hay veces que tú te preocupas por unas cosas y yo me preocupo por otras Ajá Y tú te clavas en algunas cosas y yo no Y viceversa, yo me clavo en unas cosas y tú no Entonces eso hace que nos podamos estar complementando bien para estar en un término medio O sea, saber que, pues no se trata de sobreprotegerlo Pero tampoco se trata de darle la llave del carro y que se atienda solo, ¿no? Digamos que debes de estar siempre cuidándolo de alguna forma Pero yo le llamo riesgos calculados, ¿no? Entonces, ahorita yo lo suelto Y el riesgo calculado es que lo peor que le podría pasar es que se cayera de esta distancia, ¿no? Y ya Entonces, más allá de eso, pues no le va a pasar nada Yo sí quiero dar un consejo El consejo que le daría es, disfrútenlo Disfruten muchísimo su paternidad Como diría Alex, no la sufran, disfrútenla, ¿no? Usen mucho más que cualquier cosa que les digan los demás Porque van a tener comentarios de sus papás, de los amigos Y cada experiencia es única Entonces, no se vayan tanto por todo lo que les dicen los demás Sino por esa intuición de papás, que todos la tenemos de verdad Entonces, usen su intuición Disfrútenlo Disfrútenlo más que puedan Y algo muy importante, que eso sí me encantaría de verdad decirlo Sí echenle ganitas a investigar muchas cosas acerca de los niños Yo creo que tener un bebé sí es muchísima responsabilidad Siempre yo creo que se trata de ser mejor mamá Y la mamá que tuvimos Si la mamá que tuviste le echó muchas ganas Y fue una linda mamá, fue maravillosa Pues échale más ganas Resumido, para no tanto rollo Sí investiga, sí edúcate para ser mejor papá Ese sería Y también que no se dejan presionar Ya hablando de cosas más del día a día Tal rollo de los esposos, ¿no? Primerizos O más bien los recién casados ¿Y para cuándo el bebé? Después que está ya embarazada ¿Y para cuándo nace? Pues ya se tardó, ¿no? Y luego ya nació ¿Y para cuándo el segundo? Y luego que... Como que presiona mucho la gente ¿Cómo te hubiera gustado que se llamara el bebé? Este muchacho se llama Harry Dan Siempre con los 17 hijos que hemos tenido Hemos buscado que existan como nombres que tengan un significado padre Entonces encontramos eso que a nosotros nos gustó después de mucha investigación Por así decirlo Y nos gustó ese nombre Tal vez nos hubiera... Yo, así la primera cosa que se me vino a la mente Tal vez ponerle el nombre de alguno de los familiares Pero, por ejemplo, Dan siempre estuvo... Como que nunca le gustó esa idea, ¿no? Que tuviera la carga emocional o histórica de algún nombre Tanto de su familia como de la mía Entonces, por eso no le pusimos ningún nombre de alguien de la familia Y escogimos Harry y Dan ¿Por qué, mi amor? Ah, y escogimos Dan porque... Por nombre corto, porque... Porque está lindo Porque significa la verdad de Dios Y también, pues, te pega perfecto con que tenga un poco de mí, de Dana Lucas, se llama Lucas Alexander Alexander, pues, tiene un poco de Ale Y yo quería que tuviera un poquito lo mío Y Dan pega con Dana ¿Es berrinchudo como el papá? No Yo no Yo diría que no Que no soy berrinchudo No, yo diría que no es berrinchudo como tú Es lindo Tiene carácter fuerte Sí, tiene carácter fuerte O sea, no es abnegado, digámosle ¿Querían niño o niña? Esa sí está 100%, ¿no? Niño Sí, como que siempre en los grandes planes queríamos que fueran dos niños ¿A quién se parece más, a ti o a tu esposa? Como que en términos generales, Lucas se parece más a mí A la familia de su padre Y este lado a su mamá La familia de... O la familia de su madre No, yo digo que es más mi familia, creo ¿Quieres que Dan practica alguna actividad desde niño? Pues no O sea, que haga lo que quiera Finalmente eso hacen, ¿no? O sea, lo que hemos aprendido con Luca Es que él va a hacer lo que se le pegue a la gana Lo que más le... Se adapte a sus habilidades y a su momento de vida Así de sencillo Y si hoy es destrozar una ciudad como Godzilla Pues que lo haga ¿Descuidas a Dan cuando trabajas o lo extrañas cuando viajas? Obviamente lo extrañas... No tanto Obviamente los extraño a los tres Yo lo que le digo a Dan es que bueno, sí me voy y... Y hago cosas que me gustan porque finalmente pues a eso me dedico Y para eso elegí esta carrera para hacer cosas que me gusten Pero además de la distancia pues tengo que lidiar con el rollo que no estoy con ellos, ¿no? Ni con mi esposa ni con mis hijos, entonces pues sí siempre los extraño Y Dan se está partiendo el mío para poder trabajar Porque obviamente sigue siendo la fundamental para lo que hacemos con los videos y los clientes y demás Entonces tiene que lidiar con esto, con este ruido Y al mismo tiempo estar hablando por teléfono con clientes y con shows y etc, etc, ¿no? ¿Te preguntan que cambia mucho el trabajar y tener un hijo al mismo tiempo? Pues sí, muchísimo Trabajar y tener un hijo al mismo tiempo, sí, pero es bien padre Yo podría mandarlo a la guardería Que eso también está bien para las mamás que lo hacen Pero yo prefiero eso, prefiero que me estés dando lata aquí encima de mí Pero prefiero verlo y saber que está cuidado por mí Saber que come la comida que hay en casa No sé, prefiero trabajar con él, prefiero que me dé lata a mí Es algo que escojo y sí, la verdad es que no siempre es padrísimo, emocionante No siempre estoy de buen humor, pero es bien bonito, lo hago con mucho amor A mí lo que me pasa es que hay veces que me dicen ¿A poco tienes hijos? Ni te ves como que seas papá Pues sí, sí, soy papá y lo disfruto muchísimo Pero obviamente la vida que yo pueda tener como youtuber y papá Es muy distinta a la de un youtuber, digamos que común, ¿no? Sí Que es como, lo más probable es que no tenga ese tipo de responsabilidades, ni esposa ni hijos Entonces, cuando ustedes ven que algún youtuber o algún grupo de youtubers se van un fin de semana Pues sí, pues obviamente con la mano en la cintura les dicen Oye, vámonos un fin de semana a Cancún Pues vámonos No tienen ningún problema en hacerlo, ¿no? Yo tengo primero una responsabilidad Y segundo, pues tengo aquí lo que siempre estaba buscando, ¿no? Mi propia familia Entonces, cuando yo viajo, hago una cosa de trabajo Tengo que hacer que cuente, ¿no? Tengo que, realmente que vaya a beneficiarse mi familia de alguna forma Y no solamente yo que me la pase bien un ratito Porque eso no lo da de comer a mis hijos, literalmente ¿Crees que tu trabajo te impide convivir con tu familia o te conecta más con ellos? En primer lugar, sí me conecto más con ellos Porque también tengo dentro de todo este torbellino de cosas que hacemos Tengo la posibilidad de hoy estar trabajando Esto, para mí, pues sí es un placer, pero también es un trabajo Imagínate, qué padre poder trabajar compartiendo tu vida de alguna forma Y yo estar en casa mucho, mucho tiempo del día Y que a la distancia de un grito yo pueda subir y ver a mis hijos Eso nosotros lo pueden hacer ¿Cómo le dijimos a la familia? A mi mamá la grabamos en video, ¿te acuerdas? Sí Hemos estado viendo como las opciones Porque... O sea, vimos un... Más bien mañana vamos a ver dos departamentos Pero el punto es que así básico O sea, ojalá tuviera como una parte para la oficina Pero lo que debe de tener fuerza son por lo menos tres recámaras Si no es que cuatro, ¿no? Para la oficina Una para nosotros Una para Luca Y otra para tu nuevo nieto Es cierto Sí Esa será abuela otra vez Me dio taquicardia Te lo juro No, en serio Sí, pues sí A mi familia como tal O sea, eso a tu mamá y tus hermanas Pero a mi familia Yo había ido a París Y le compré Como un conjuntito ¿Te acuerdas? Como de Bambi, de tambor Sí Tiene un conejo Y les dije, miren lo que compré en París ¿A tu familia? Sí, en la cocina Y ya le sacamos una ropa de bebé Y se sorprendieron, dijeron Ay, qué padre Y ya nos abrazamos ¿Famila o Chupón? Ninguna de las dos ¿Su juguete favorito? ¿El mejor momento que has tenido con él? ¿Y qué haces para que se rilla? La primera que regalo fue eso Un conejo Ese conejo Sí Venía el conejito, tambor De Disney, de Bambi Junto con un sombrerito y una cancita Y ya, como pueden ver O sea, nosotros le damos de esos juguetes O le dábamos de esos juguetes así De texturas o sonajas o cosas así Pero no, obviamente ve al hermano Y lo que quiere son los bloques Son los legos Son los juguetes Y le gustan todos los juguetes de niño más grande Porque ve a Luca jugar Y quiere juguetes de niño grande ¿Un juguete favorito? No creo que tenga un juguete favorito Y yo, para que se ría Lo convierto en un bebé volador Y luego un kilagüeo chiquito Y un kilagüeo chiquito ¿Te gustaría que siguiera tus pasos? Pues a mí me gustaría que Encontrara algo que realmente disfrutara hacer Si es como lo disfruta Alex Pues sí, pero Alex hace lo que ama hacer Y me encantaría que este niño y el otro De verdad encontraran algo que les encantara hacer Y eso va a ser lo que me guste más Verlos súper contentos y emocionados con todo lo que hagan A lo mejor este video lo va a ver el bebé dentro de muchos años ¿No? Y nada más que sepa que Que lo amo con todo el corazón Alguna vez he pensado que no sé si estemos o no Pues más bien no sabemos si vamos a estar mañana Y con todo esto que ha pasado pues menos ¿Verdad? Entonces quiero decirte que te amo con todo mi corazón Y que eres un bebé maravilloso Que tu mirada me da fuerza y felicidad todos los días Y que estoy muy feliz de que hayas llegado a nuestras vidas Que te amo con todo mi corazón Y que estoy muy feliz de que hayas llegado hoy Y que espero que estemos juntos mucho 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 tiempo más Y yo venga para acá Lo que le puedo decir a este enano que te amo Es que eres parte del sueño que siempre imaginé Al lado de tu hermano, de tu mamá y de ti Te amo muchísimo Si lo entiendes dame una señal Suficiente señal Bueno muchachos Pues muchas gracias por vernos Por darle play a este video Ya se está despidiendo Dan Nos vamos Cuídense mucho Pásenla chido Nos vemos en el cine Gracias por darle play a este video Y nos vemos en la próxima Oigan nos vemos en el tag del perro No se lo pierdan Cuando tengamos perro pues ya haremos el tag del perro Ay ya se les acabaron las ideas a estos muchachos Que bárbaro Ay si, ay si, ay si